Bueno, ahora vamos a ver el procedimiento de armado y desarmado de la bomba diésel rotativa. En comparación a la bomba diésel lineal es un poco similar, lo único que cambia es la forma de la alimentación. Ahora, sabemos que trae los mismos racores, los cuales van conectados a cada uno de los inyectores, pero acá, donde se une el eje, trae las mismas levas, pero en este caso ya no vienen sobre el eje, sino que vienen en la parte superior del eje. Cuando el eje da una vuelta, entonces abre todas las válvulas y permite el paso de combustible, por cada uno de los racores a medida que va haciendo apertura. Sin embargo, en una bomba lineal, las levas vienen montadas sobre el mismo eje, que a medida que él va girando, va abriendo, en el momento que llega en su posición de apertura, va abriendo cada uno de los muelles, permite el paso de combustible por los inyectores. Entonces, aquí ya pasamos a destapar la parte principal de la bomba, y para eso utilizamos una llave hexágona 5 milímetros. Entonces, ya aquí procedemos a soltar los tornillos. Bueno, ya terminamos de soltar los tornillos. Vemos que están todos sueltos. Y ya sacamos el cuerpo de la bomba. Entonces, aquí tenemos la parte donde se hace el trabajo de pulverización y donde se reparte la cantidad de combustible en cada uno de los racores. Y ya acá... Lo sacamos. Entonces, aquí vemos que este trae los mismos impulsadorcitos, los cuales se deslizan por medio de esta placa, que es la que permite el paso de combustible. Entonces, a medida que ella va girando, va subiendo, va cerrando, y permite que el combustible pueda ingresar y pasar por medio de los racores. Entonces, aquí vemos cuando ella va girando, cuando ella va haciendo su giro, cuando estas levitas pasan por la parte ondulada, permite que abra el paso de combustible. Cuando el patincito otra vez queda en la parte interna de la plaquetica, entonces ya se cierra el paso de combustible, y así va haciendo sucesivamente a medida que va girando la leva. Ya aquí seguimos. El paso a seguir es quitar la tapa, en la cual se encuentra la regulación del caudal del combustible. Entonces, para eso tomamos el rache, tres octavos, y la copa número 10. Entonces ya aquí quitamos la tapa, encontramos el cabezal hidráulico, y el dispositivo de avance. Entonces ya vamos a desmontarlo, para que lo veamos mejor. Entonces para eso utilizamos una llave, número 7, y soltamos el cabezal. Ya vamos a quitar acá el eje, para poder sacar el regulador. Entonces con una llave de 7, aflojamos, sacamos el eje, y sacamos el regulador. Entonces ya aquí adentro vemos, que viene el eje principal. Vemos acá la, donde están los dientes, el piñón del eje principal, los cuales vienen acoplados acá al regulador. Entonces a medida que va aumentando la presión, estas garritas se van abriendo, y van regulando, la apertura del paso del caudal del combustible. Luego haber hecho el proceso desarmado, entonces ya verificamos, que las piezas no estén aporreadas, no estén picadas, que no tengan desgaste excesivo, y ya procedemos a armar de nuevo la bomba. Entonces comenzamos con el regulador. Entonces, esto lo vamos a colocar acá, con mucho cuidado. Luego que lo tengamos acá sujeto, metemos el eje. Este es como el paso más crítico del armado, para evitar. Es muy delicado, porque tenemos que evitar que no se desarme la pieza, en el momento que la estemos colocando. Entonces ya aquí apretamos el eje, el regulador. Y seguimos montando la tapa superior. Recuerden que los tornillos siempre se colocan inicialmente con la mano, y luego se apretan con la llave, o el destornillador. Para evitar que se nos dañe la rosca. Es el momento de hacerle una fuerza excesiva. Ya terminamos de apretar los tornillos de la tapa superior, y ya iniciamos a montar la parte principal de la apertura de válvulas. Listo. Entonces, vamos a colocar este último buzloncito. Se había caído. Lo ubicamos. Para eso utilizamos una pinza, para poder agarrar el pasador. Agarramos el pasador con la pinza, tenemos el buzlon, colocamos adentro, y colocamos el pasador. Luego de esto, colocamos acá el engranaje. vemos que ya quedó en la parte interna, vemos que nos quede bien asentado en el fondo, y ya colocamos la base superior. y vemos que agir. Eso. Entonces, ya aquí vamos a colocar la etapa principal donde está la distribución de los racores, y la ponemos con mucho cuidado. Ubicamos el orificio, y le colocamos los sarnichos. luego de haber terminado acá, obligamos de que haya quedado sellado herméticamente, y ya. Vemos que la bomba quedó. No funciona. Bueno, jóvenes, con este procedimiento comprendimos el funcionamiento y el mantenimiento adecuado para las bombas lineales y rotativas diésel. Gracias. 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 Gracias.